y Puro claudio y contra cagar Te prometo amarte en la pobreza y en la enfermedad Hace cuanto tiempo no atiende el señor Claude Tengo idea que son castillos ¿Vos sos Martín? ¡Suéltalo! 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 Nosotros... somos soldados de Cristo ¿Y dónde está Dios? Quizá no está en todas partes Quizá no es Él quien decide quién vive, quién muere Space Y nuestro objetivo es crear cuentas Entre Vos y Nosotros Gracias por ver el video.